Bienvenidos a Respuestas Hoy. Soy Joe Owen de Respuestas en Génesis. Nuestra cultura ha sido tan influenciada por el pensamiento evolucionista que muchos cristianos han hecho concesiones para acomodar las ideas seculares. Muchos cristianos argumentan que el evento bíblico del diluvio de Nue fue solo una inundación local. ¿Pero por qué? Así pueden aceptar la idea de millones de años. Pero la Escritura es clara que el diluvio fue un evento global. De hecho, después del diluvio, Dios puso un arco iris en las nubes como un recordatorio de que prometió nunca inundar la tierra otra vez. Ahora bien, si fue solo una inundación local, entonces Dios ha roto su promesa. Las inundaciones locales suceden todo el tiempo. No. Este fue un diluvio global y Dios promete que nunca volverá a suceder. Así que siempre que vemos un arco iris, acuérdese de las interminables promesas de Dios. Si quieres aprender más sobre nuestros orígenes, el Génesis, la creación y el Evangelio, visita nuestra página web, respuestasengénesis.org, respuestasengénesis.org.